Bienvenido a Liverpool y Anirazul Play. Joaquín, un gusto enorme. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, muy contento y contento por lo de hoy, que se previsaba muchísimo. Tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo viviste tu debut, que fue en el Francini? El partido fue bastante diferente. Bueno, en realidad con ilusión, con confianza. Así lo vivimos. Después, obviamente, se hizo un poco cuesta arriba ahí con ese gol tempranero. Después, cerca del cierre del primer tiempo. Pero creo que siempre insistimos, lo intentamos hacer. Descontamos rápido en el segundo tiempo, fuimos protagonistas y no nos dio. Pero no, lo viví con confianza porque por eso tomé la decisión de volver. ¿Qué fue más difícil para vos? Encarar la parte anímica, porque los dos no se daban hasta que vos llegaste. Y la parte física, que es otro debe que la hinchada nota en algunos jugadores y en algunos integrantes del plantel. No, la verdad que encontramos al plantel bastante entero. La verdad, en estas situaciones muchas veces pasa que el grupo o se parte o que está muy caído. Porque obviamente se hacen también responsables de la situación. Más allá que siempre sale el cuerpo técnico. Los jugadores tienen un compromiso grande y sí tienen esa responsabilidad. Y a veces pasa eso. Pero en este caso no. Estaban todos enteros, con muchas ganas, con confianza de darle vuelta. Creo que también los últimos partidos estuvo muy cerca. Más allá de que no se dieron resultados, estuvo muy, muy cerca. Y eso también da augurios de que la cosa iba a salir. Así que los encontramos bien y fue sencillo trabajar con ellos. ¿Qué te motivó a llegar a Liverpool? Un plantel que no armaste vos. Una situación deportiva que no es la ideal. Y encima ya con dejos de la presión de lo que es el actual campeón uruguayo por el título que se tuvo el año pasado. ¿Qué te motivó a vos llegar en esas circunstancias a Liverpool? Que no son las ideales. Sí, es verdad que no son las ideales. Pero también es cierto que es un club que hace años que viene trabajando muy bien. que tiene un camino trazado, claro. Un proyecto creo que serio. Obviamente que pasar de ser campeón a estar en la situación en la que estás no lo desea nadie. Pero me parece que más allá de eso es un club en el que se puede trabajar, tener recursos humanos, tener recursos materiales. Teníamos el apoyo de la directiva, de José Luis y de la directiva. Entonces, nada, me parece que se puede hacer un gran trabajo y por eso fue la decisión de volver. Hay gente que dice que sos de la escuelita del Papa Pesolano. Contale a los hinchas de Liverpool qué tipo de fútbol te gusta demostrar a vos como directo técnico hacia el grupo. Bueno, sí, nos gusta tener equipos protagonistas, sí, que intenten salir jugando, que intenten que todos sus jugadores se involucren en el juego y no solamente del medio de la cancha para arriba. Y puede ser, sí, que seas de la escuela de Paulo, obviamente que es un grandísimo entrenador, con el que al lado de él crecí muchísimo y muchas cosas las compartimos y otras las fui aprendiendo también de él. Y hay bastante de él en el modelo de juego nuestro. Ya se piensa en lo que se viene, fechas de visitante para cerrar el torneo, situación en la tabla, sobre todo para lo que va a ser el año que viene, las que estamos medio ahí complicados para lo que va a ser la tabla del descenso. Viste que el futurismo de los uruguayos es así. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Si es fecha a fecha, ¿cómo la vas llevando? Con calma, creo que sí, que es fecha a fecha. Hoy era importante ganar y ganamos. Seguir sumando este concepto, seguir trabajando y mejorando y no proyectar tanto a largo plazo. También es cierto que más allá de la situación actual es eso, el club es un club serio que viene de muchos años muy bueno y eso también hace que la situación no sea asfixiante. Obviamente que tenemos eso de reojo, la temporada que viene de reojo, pero estamos en el hoy y enfocados en lo que viene. Toca esa circunstancia que decís de salir todos los partidos que quedan, pero no pasa nada. Estamos bien y confiados en que lo vamos a hacer bien. Nuevamente bienvenido, te entregamos acá a venir a su play porque tus éxitos van a ser los nuestros. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.